Amables televidentes, muy buenas tardes a todos los que están a esta hora conectados con Enlace Noticias. A esta hora nos encontramos aquí en el auditorio del Colegio Diego Hernández de Gallegos, donde se hace la evaluación dentro del empalme que se viene cumpliendo tanto el gobierno saliente como el gobierno entrante del alcalde electo Alfonso H. Manrique. Me acompaña Laura Herrera y es la coordinadora del empalme. Laura, muy buenas tardes, bienvenida a Enlace Noticias. Y bueno, avances de lo que ha sido hasta el momento ya en este empalme que arrancó hace tres semanas. Bueno Ramón, muchísimas gracias por la invitación. Esta es nuestra tercera jornada de empalme. Le estamos informando a la comunidad cómo vamos. Hoy precisamente estamos ya entregando balance final de aguas de Barranca Bermeja. Tenemos desarrollo económico, la Secretaría de Gobierno. Y esta semana pues también se adelantaron planeación, de lo cual salió una mesa especial para el plan de ordenamiento territorial, pues por lo robusto de la información y porque es un tema que le preocupa obviamente al nuevo alcalde. Y la próxima semana también tenemos unas mesas sectoriales, Secretaría de Hacienda. Y vamos a tener posteriormente las mesas de PETAR, que es una mesa que se estableció especial también por la importancia, la relevancia del proyecto. Y vamos a tener la Secretaría de Infraestructura, que es digamos como el grueso que nos hace falta. El próximo sábado estamos programando entregarles ya lo final de entes descentralizados para entrar ya con las dependencias. Muy bien, ¿se han dado algunas inquietudes referentes a algunas secretarías como tal? Sí, obviamente. Como todo, nosotros estamos tratando de establecer como una panorámica, como una fotografía, digamos, de lo que vamos a recibir. Han surgido ciertas dudas, pero hemos tenido pues la disposición del gobierno actual a entregarnos toda la información. Y hemos tenido una comunicación diaria constante para poder ir estableciendo y aclarando todas esas inquietudes. ¿Han hecho la entrega como tal de todos los requerimientos que ustedes han hecho el gobierno, Salín? Sí, claro. De hecho, desde el principio ha sido la constante del gobierno actual. La claridad de la información, entregarnos toda la información. Hasta el momento no hemos tenido ningún inconveniente. Ellos han estado muy prestos a entregarnos la información. Y esperamos pues continuar así hasta finalizar el proceso de empalme. Y pues con el acto protocolario de cierre. Muy bien, ella es Laura Herrera, coordinadora del empalme del alcalde electo Alfonso El Hach. Y en el día de hoy se han revisado muy bien todo lo que ha sido el empalme de la oficina de prensa, almacén municipal, aguas de Barranca Bermeja. Y otras dependencias que esa semana estuvieron también haciendo su presentación de este informe. Con la cámara de Jefferson Solano. Informo para Enlace Noticias, Ramón Elías Curan.